hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite cracks en esta ocasión te traigo un tutorial muy rápido de cómo evitar kalahari bueno no como tutorial sino la información que hay hasta el momento cómo puedes evitar kalahari hay muchos que te dicen el mapa de kalahari en perdón evitar el mapa de kalahari pero en modo clasificatoria hay muchos que te dicen que borres el caché que elimines los datos que ya una vez que entras al juego ya no descargues el de purgatorio nada de eso funciona cracks ya lo estuve probando y nada de eso funciona la única forma de evitar que te salga el mapa de purgatorio no hay hasta el momento no existe lo único que tienes que hacer es meterte al juego te metes al juego y si te sale kalahari te elimines luego luego en el avión te tienes que eliminar el avión para que te quiten solamente tres puntos y tú no sabes si tú no sabías esta información te la estoy pasando si tú te metes y ves en el momento el mapa de kalahari solamente elimina te es decir dale para atrás elimina elimina te del avión para que tú veas este que nada más te quitan tres puntos así es que aquí te muestro como yo me meto y veo el mapa de kalahari y tengo y ahorita checamos cuántos puntos tengo y me meto al avión me elimina y vas a ver que solamente me bajan tres puntos es una de las mejores opciones sino la otra es irte a jugar y perder bastantes puntitos así es que es lo que menos te bajan de puntos así es que le damos en clasificatoria y ahí checamos vamos a ir a checar miren ya está clasificatoria y vamos a checar cuántos puntitos tengo tengo 1904 puntitos bueno ahí está en la pantalla lo voy a poner sin cortes en este momento va a ser sin cortes para que ustedes vean que realmente es lo que este te baja que son tres puntitos también he estado notando que cuando tú te metes a jugar este kalahari luego luego desde que están en el avión se empiezan a eliminar mucho nada más que esas partes no las grabé pero tú te metes y entra como con 50 51 jugadores y en automático ven el mapa de kalahari se empieza a bajar 45 40 39 han quedado hasta 35 personas ahora la queja que te traje en el vídeo anterior sigo en mi postura sigo creyendo que el mapa está bueno el mapa es bueno pero a fuerzas los zapatos entran y aquí no lo quieren como que no se les no les jaló el mapa y a fuerzas lo quieren este meter lo quieren implementar para que les jale para que yo creo que traen la idea de que es que la gente no ha calado el mapa no lo ha checado y si lo checa bien se van a enamorar del mapa yo creo que es la idea que traen en la cabeza así es que si tú estás en contra de kalahari deja tu comentario y comparte el vídeo para que le llegue a más personas que están en contra de kalahari bueno aquí como ven ya estamos entrando no hay ninguna edición en este momento está totalmente sin cortar para que tú veas que te bajan solamente tres puntitos y también otra cosa que te quería decir bueno y entras a la partida tú matas a uno y después miren ahí entramos está en 48 y ahí se empiezan a eliminar ahí se eliminó uno me espero tantito para ver si se elimina alguien más pero ya estamos en el mapa de kalahari pero como no se está eliminando nadie ya voy a salir del avión le das a la flecha hacia atrás para salirte miren ahí le doy en ese momento ya no alcancé a ver quién más se salió pero créenme cada que me meto a kalahari cada que toca el mapa de kalahari que por cierto de 5 de 5 4 son kalahari y 1 bermuda no sé cuál es la justicia y pues bueno aquí te vamos a checar y te voy a checar rápido en cuánto está y cuántos puntitos estábamos en 1904 miren bajo a 1901 para que ustedes vean que si funciona o sea nada más tres puntitos a que vayas y te revienten de volada por muy crack que sea te van a reventar así es que si más por el momento me despido recuerda yo soy sweet nos vemos por la próxima